Comenzamos con la separación del Distrito de Salud del Condado Nueces y la Ciudad de Corpus Christi. Como reportamos en octubre, el Consejo de la Ciudad votó a favor de retirarse del Distrito de Salud Pública del Condado Nueces y la Ciudad de Corpus Christi. Con un voto de 4 a 1, hoy los comisionados decidieron aceptar un acuerdo de reforma sugerido. Ahora la ciudad se encargará del Distrito de Salud y el Condado tendrá que pagar una tarifa para usar los servicios. La propuesta ya se encuentra en las manos de los miembros del Consejo de la Ciudad de Corpus Christi.